Melisa Klug recibió serenata de Jesús Barcos y sus hijos por sus 39 años. Este 3 de febrero de 2022, la influencer Melisa Klug está festejando su cumpleaños número 39 junto a sus hijas Yanela Marquina, Melisa Lobatón, Jeremy y Adriano Farfán, y su joven prometido Jesús Barco, quien puso en duda su matrimonio con la empresaria. En su cuenta de Instagram, La Blanca de Chucuito publicó fotos y videos de la gran sorpresa que le hicieron sus familiares en su día especial. Por su parte, Jesús Barco quiso dejar en claro que su relación con Melisa sigue más fuerte que nunca, a pesar de sus nefastas declaraciones sobre su compromiso. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi alma! ¡Desearte mucha salud y muchos años más de vida, mi reina! ¡Que se te cumplan todos tus deseos! ¡Te amo mucho! Escribió el futbolista en su plataforma digital de Instagram. La influencer Samara Lobatón tras mandar a su hija al nido por primera vez en Estados Unidos, me costó dejar la vida que quería para mí. Influencer Samara Lobatón contó que su hija Siana empezó a asistir al nido en la ciudad de Rimounch, en el estado de Virginia, Estados Unidos. A través de Instagram, Samara Lobatón compartió una foto de su niña en su primer día de nido. Primer día de clases, estoy muy orgullosa de ti, escribió la hija de Melisa Kluj. Además, Samara contó que Siana la pasó mejor en su segundo día de clases. En Instagram Stories, la hija de Melisa reveló que tras dejar a su hija en sus clases, se dedica a realizar tareas del hogar. Asimismo, la influencer compartió un emotivo TikTok confesando que dejó muchos sueños para darle lo mejor a su niña. La vida que quiero para mi hija me costó dejar la vida que quería para mí, fue el sentido mensaje de Samara en sus redes sociales. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.